Rivera, ahí lo tenemos, Rivera ha viajado a Bruselas el 29 de octubre con dos avisos especiales de la MED, Día Álgido de la Dana. Es que sí, que Mazón, que Mazón estuvo con esta señora comiendo, sí. Pero Sánchez estuvo en Bombay con Begoña comiendo, no sé si sabes si estuvo comiendo, con Delcy o quién estaba comiendo y nadie ha dicho nada y no ha sido ningún medio. Pero es que esta señora, ¿ustedes creen que le importaba a la Dana y que se muriera a los valencianos? No, no, ella estaba, a ver si es vicecomisaria de la Unión Europea, estaba eso. Esa señora con esa cara que da repelús, es que da repelús la cara de esta señora, señor. Pues sí, efectivamente, es verdad, da repelús. Es cierto, porque la cara es el espejo del alma, amigos, ni más ni menos, y en este caso ha sido absolutamente reprochable la falta de empatía que ha tenido Teresa Rivera, ni siquiera con las víctimas, ni siquiera le ha dado el pésame, no se ha acercado en ningún momento y es la máxima responsable de la Confederación Hidrológica de Júcar. O sea, directamente es la primera responsable de todo lo que ha ocurrido en ese aspecto de la pésima gestión por parte de la Confederación Hidrológica. Y esta señora ha estado preparando su propuesta de candidatura para mañana. Hay una brillante iniciativa de recogida de firmas que yo, por supuesto, he firmado y he compartido en mis redes para que, pidiendo al Partido Popular que no vote, por favor, a favor de Teresa Rivera mañana, que ya ha votado a favor de Condepumpido al Constitucional y ya sabemos cómo ha salido. Bueno, que con esa enseñanza, por favor, que mañana no lo hagan porque realmente Teresa Rivera no merece ser vicepresidenta de la Comisión Europea, merece la cárcel por todo lo que ha hecho, por la falta de empatía, por absolutamente la dejadez y el abandono de funciones. ¿Cómo es posible que sabíamos del domingo a la EMED que decía que venía la Dana y se haya ido a Bruselas el martes? ¿A qué ha ido? Pues a convencer para que le voten, a hacer propaganda y promoción. Lo que decía yo antes, aquí los políticos están para su propia carrerita política de mierda, no están para otra cosa. Y lo que hay que decir es que hay que denunciar nuevamente y persistir en la denuncia luchar contra esta falsedad del cambio climático que ahora achacan directamente a esto que ha ocurrido en Valencia, a esta tragedia que ha ocurrido en Valencia. Van a la cumbre del G20 a hablar del cambio climático. Teresa Rivera en este momento se está preparando para comisaria de Europa y que va a defender el cambio climático, el cambio climático que según ellos en este momento ha ocurrido en Valencia. No, no señores, la tragedia que ha ocurrido en Valencia es también producto de sus mentiras y de su falta de hacer. Decir que los medios están colaborando, repito, en esta mentira también, en esta verdad fake, que es el cambio climático. Viene otra dana ahora, repito, al Levante. Veremos a ver qué es lo que van a hacer. Pero, repito, esto no es producto del cambio climático. Aquí hemos recogido los datos, sabemos cuál es lo que ha llovido desde el año 57 hasta el año 2024. No es motivo del cambio climático, es consecuencia de seis años de socialismo. Claro, exacto, esa es la explicación, no tengo que decir más. Pero es que sabemos cuáles son los datos de metro cúbico por segundo que ha llovido y no se han alterado desde el año 57, que por cierto se hizo el plan sur de Valencia. Repito, el problema está en la tragedia que estamos sufriendo los españoles de esta propaganda del cambio climático que está auspiciada, sustentada y defendida desde el gobierno y desde las estructuras de Europa. Mire, me decía, perdón, un último apunte. Me decía un agricultor muy amigo que dice que la especie de cañas que están allí es una especie invasora. Esas cañas son durísimas, no están preparadas para ese terreno. Y la cantidad de muertos que ha habido no ha sido por ahogamiento, ha sido por aplastamiento y porque le han atravesado esas cañas durísimas por no limpiar, porque los ecologetas no quieren quitar esas cañas, que es una especie invasora. Y por eso toda esa mugre y esos restos que han acabado con la vida de tantos españoles. De hecho, me recuerdan, y además es que mañana mismo lo voy a ver, cómo había un plan dentro del gobierno de Joan Ribó, repito, exalcalde de Valencia, para que el río volviera otra vez a su antiguo cauce, aprobado, repito, aprobado por compromiso y aprobado directamente por esta izquierda que defiende el cambio climático, porque evidentemente, como decía don Gabriel o decía don Jesús Ángel Rojo, querían que corriera libremente el agua y lo que han provocado es una tragedia absoluta fuera precisamente del antiguo cauce del Turia y que evidentemente por el canal y el plan sur no ha sido una tragedia mayor dentro de Valencia. Muy rápido, estaba Luis ya al frente de la manifestación pidiendo responsabilidad a Amazon, el mismo que se manifestó en contra del Plan Hidrológico Nacional, que hubiera salvado las vidas de estos señores. El Plan Hidrológico Nacional que lo derogó Zapatero en la mayoría del poder, un plan que no solo iba a dar agua a toda España, sino que iba a evitar estos temas. Claro, como digo, son ecologetas y aquí van a la consigna que le ordene su líder supremo. Aquí el Luis ya, como tantos otros cansautores, pues yo le digo cansautores, pues lo que hacen es eso, es repetir directamente las consignas de su líder y punto, porque esto del socialismo de la izquierda es eso, no tienen pensamiento crítico, es solo obediencia de vida y punto, pelota, nada más. Pero yo quiero, muy rápido, que nos desmientan las informaciones de don Gabriel Araújo, las de Jesús Ángel, las de Iker Jiménez, las mías, absolutamente, en vez de atacarnos, criminalizarnos, censurarnos, que nos desmientan absolutamente por qué se destruyen las presas, por qué no se hacen las cosas, por qué se derogan los planes hidrológicos y además por qué se acaba precisamente con este embalsamiento, este encauzamiento de las aguas que en este momento tenemos. Pero por favor, que lo desmientan o que confronten con nosotros para saber si es verdad o es mentira, no que nos cancelen, que intenten ir a por nosotros o que de alguna manera intenten confundir al resto de la población.